Troll Warlord Eh, tranquilos, tranquilos Este troll intentó participar en las olimpiadas por piruetas como esta Pero fue descalificado al dar positivo en Trollina Troll Warlord es un carry de agilidad bastante curioso Ya que es ranged, pero puede cambiar a melee en cualquier momento con esta habilidad Oh vaya, parece que se me va a escapar Le lanzaré un hacha ¿Darduin? ¿No era Darduin? ¿Quién es ese? Cuando te pones a melee tendrás más vida, más armadura, más velocidad Y una posibilidad de 10% de aturdir ¿Solo 10%? Pero no importa, ya que esta habilidad se combina con esta otra Que aumenta tu velocidad de ataque por cada golpe consecutivo al mismo objetivo Pero si cambias de objetivo se va ¡Vuelo! ¡Oleu! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Además, el ultimate aumenta tu velocidad de ataque y la de tus aliados Estén donde estén ¡Mira como muere Roxanne! Esta última habilidad es doble Se activará en función si luchas a melee o ranger A cuerpo a cuerpo realizas un daño en área a tu alrededor Dando un 60% de probabilidad de que fallen durante unos segundos Si vas a distancia lanzas unas hachas que ralentizan y hacen daño Cada habilidad tiene su propio cooldown Si las combinas bien podrás lanzarlas casi a la vez Antes de llegar al nivel 6, un punto en esta primera, otro en la pasiva y el resto en esta otra ¿Qué objetos compramos? Botas de fase y yelmo dominador Bueno, Martius, deja ya de matar y déjame explicar, ¿eh? Con el yelmo dominador podrás tomar el control de un creep y beneficiarte de él O simplemente puedes ir y matarlos Luego, puedes elegir entre hoja sombría o BBQ Perdón, eh... BKB, vara del rey negro Jejeje Y por último, como no, dedalo Bueno, Martius, es tu turno Queremos ver un gameplay muy suculento Dentro vídeo Remote evening 세is más allá de 18 Séb pre�ablo Sébτο Séb� Séb Telo Séb 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!